El goleador que hoy no puede estar. Sí, estamos con Matías Pizano. Primero preguntarte cómo estás. Y me imagino la bronca de perderte un partido. Recién hablaban del goleador, de la importancia que tenés en el equipo. Sí, la verdad que con bronca, pero bueno. Cuando uno no está al 100%, es preferible dejar jugar a un compañero, que por ahí está mejor. Tenemos un gran equipo, así que hoy creo que los chicos van a hacer un gran partido. Hablaste de un gran equipo. Pero nosotros decíamos en la previa, un equipo que con muchas incorporaciones, con muchos jugadores nuevos, Álvarez lo fue encontrando rápidamente en el arranque del campeonato. Y eso es importante para pelear cosas, más allá de pensar en la tabla y en mantenerse, pero para pelear cosas más interesantes. Sí, la verdad que somos un gran equipo, un gran grupo. Estamos todos metidos, todos con ganas de jugar. Los que están afuera están al 100% también. Así que es importante día a día, cada entrenamiento, para tratar de dar lo mejor. Bueno, Matías, ¿qué tiene que hacer Aldo Civi para llevarse los tres puntos hoy ante el Belgrano? No, creo que inteligencia, tener juego y tener mucha intensidad, como lo ven haciendo en los últimos partidos. Gracias por el tiempo y a mejorarse. Dale, muchas gracias, hasta luego. Matías Pizano.